Mi nombre es Diego, trabajo para la empresa Codima. Continuamos con la construcción de pluviales que abarca los barrios Alto Loeste, Almirante Brown y Güemes. Por hoy tenemos cuatro frentes de trabajo en distintas zonas de los barrios. Con este conducto se va a llegar hasta la calle Bolivia por la avenida San Martín, o Libertadores San Martín, ahí al costado de la vía. Al costado de la vía, sí. Al costado de la vía, así es. Contanos qué impacto tiene esto, porque realmente es muy grande el área que cubre, tanto desde Almirante Brown hasta Güemes, hasta la salida del arroyo. Sí, con el conducto vamos a llegar hasta la calle Bolivia, y de Bolivia hacia el cruce de las latas, con cañería, con cañería de diámetro 1200. ¿Qué lapso de tiempo llevan acá en el barrio trabajando, o en los barrios estos, y hasta cuándo más o menos van a seguir con la obra hasta poder terminarla? Y nosotros hace un año ya que estamos con esta obra, y estimamos que antes del fin de año vamos a estar terminando. ¿Y qué es lo que falta, digamos? ¿La parte de las cañerías más que ingresan adentro del barrio, o tiene que ver con la salida? Este colector, que es uno de los colectores principales, que una vez que esté terminado va a dar solución a la calle, con la construcción de los ramales, va a dar solución a la calle Mercedes. Vemos mucha cantidad de gente trabajando, camiones, bueno, están distintos tipos de máquinas en funcionamiento, y también ya están empezando a dejar, digamos, el cemento que cubre todo, ¿no?, este trabajo, cómo es el impacto de, digamos, de cuántas personas estamos hablando que vienen trabajando ahora, y también, bueno, cómo viene quedando, ¿no?, esta parte que es la que después ya no se ve más, se tapa. Ya se nota en varios lugares que hemos pasado, se deja ya terminado con las bocas de tormenta, y se notó en las distintas lluvias que el agua que antes permanecía más tiempo, hoy se va en pocas horas. ¿Pero todavía funciona como reservorio o ya está conectado con el arroyo? Ya está conectado, ya está conectado. ¿Toda esta zona va a quedar pavimentada o queda con tosca? Las partes que no encontramos que tenía asfalto, reemplazamos el asfalto, aquel que tenía pavimento, volvemos a realizar el pavimento, aquel que tenía tosca, volvemos a tirar la tosca, tiene piedra, volvemos a colocar la piedra. Comparado con las etapas que fueron en el centro, estaba mucho más rápido, ¿no? Sí, por ahí sí, porque hay muchas calles de tierra, en el centro teníamos mucho pavimento, entonces llevaba más tiempo, había que cortar, romper, volver a pasar con las cañerías, tapar, entonces llevaba un poquito más tiempo. ¿Ya vieron en algún momento llenar, digamos, el caudal de lo que es el arroyo, o viene sobrado en ese sentido y no ha tenido que levantar nivel cuando llueve? No, todavía no se notó porque no hemos tenido gran cantidad de milímetros caídos, así que en ese sentido todavía no se notó.